bueno sean bienvenidos a Tecnoservicio Viatoro en esta ocasión vamos a enseñar cómo poder desbloquear o liberar el Kyocera 6740N lo vamos a hacer a través de la aplicación de device unlock esta aplicación necesita lo que es un pago anteriormente hecho verdad en Tecnoservicio lo podemos ayudar para que el pago pues no sea demasiado caro vamos a buscar lo que es la aplicación de device unlock este es celulares de metro pcs ahorita vamos a mostrar este de qué manera lo podéis hacer ok ya una vez localizada la aplicación vamos a darle lo que dice en liberar permanentemente vamos a esperar a que se conecte con el servidor para ello necesitamos tener actualizada lo que es la fecha y la hora si no no nos va a conectar en ciertas oportunidades no hay que pagar nada solamente hay que hacer este proceso que estamos haciendo a continuación y el teléfono como podéis ver dice de que la liberación ha sido probada y el dispositivo ha sido liberado permanentemente y le damos en reiniciar ahora el teléfono se va a reiniciar y vamos a ver que la aplicación del device unlock ya no va a estar y el teléfono ya nos queda permanentemente liberado esto pues una de las personas que combatían a esa Days of All las personas lanzando varias veces a la vez sin que debe haber cualquier estatus ha sido Ya podemos ver que ya nos agarró señal de 3G Movistar, el salvador, ahorita vamos a hacer lo que es una prueba para que vean, ahí nos aparece ya un rútulo que nuestro dispositivo ha sido liberado permanentemente, como les digo en ciertas oportunidades yo lo he hecho, y pues lo he liberado sin necesidad de pagar nada. Bueno ya podemos observar que queda plenamente liberado y funciona bien, recuerda suscribirse al canal y bendiciones a todos. Gracias por ver el video.